En Bermeo, concretamente en el barco Egaluce, se han entregado los trofeos al Mejor Patron CaixaBank y Mejor Patrona Eitelesaria, cerrando así la temporada deportiva de la Eusko Label Liga y Eusko Tren Liga. Aguretza es importante y es importante. Góraka doan, Góraka nabar mendi joan, Kirolan parte izatea, nerea abezelako persona importante batei, gure maiota, berari eskaintzea, eta benetan importante. Yo creo que hemos hecho buena temporada ganando banderas, es verdad que Norio tuvimos un problema, después de eso nos costó un poco dar la vuelta, pero bueno, con este premio también esas cosas se olvidan un poco. CaixaBank pues como decía es un privilegio el poder patrocinar una liga que representa el esfuerzo, el trabajo en equipo y la constancia, además algo tan arraigado en Euskadi como es el remo y tan importante para nosotros que al fin y al cabo somos también una entidad vasca, desde luego. Sí, sí, al final cuesta, cuesta ganar este trofeo, es la primera vez que gano y la verdad es que hace mucha ilusión y mira pues este año, este año pues con un trabajo grandísimo del equipo, pues hemos ganado la liga y también el premio del patrón, así que no ha quedado dudas de quién ha sido el mejor. Música 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 Música